Mírame la pintona de Robinson Crusoe que tengo ahora mismo perdido en un lugar que yo te voy a mostrar más adelante. Deja que yo te muestre a ti donde yo estoy metido. Pero bueno, vamos a hacerte un videíto rápido que ando con la niña por ahí adelante. Se me hizo caquita y ando buscándole un culero, unas servilletas, unas cosas. Señora, ayer me pasó una historia, ¿verdad? Que este país cada día me convierte a mí en una mejor persona y me demuestra que soy un guanajo fosforescente, pero de eso que brilla a dos kilómetros debajo del mar. Estoy yo esperando el barco que me iba a traer para este lugar y de repente si miro un tipo que está recogiendo la basura, un camión de basura, el tipo termina de recoger toda la basura y de repente ya cuando se va a ir con el camión, hay una señora adelante revisando el celular, mirando su celular, sabrá Dios, no mal en la vida, en el Instagram, en el TikTok. Y de repente el tipo se para atrás y empieza a pitarle. La señora estaba absorta por completo en su teléfono. Al tercer, a mí se me disparó el piloto automático cubano. O sea, el piloto automático cubano, que no es un piloto, es un tipo ahí en una carpata y una chivichana con alas. Y de repente, oye, mira esa vieja, ¿por qué no se mueve? Ya empiezo, se me disparó. O sea, acá en Cuba, tú le pitas a una gente tres minutos y cuando la gente no te hace caso, no te veo, estás en otra historia, enseguida a ti se te dispara la violencia, la agresividad. Y el tipo de camión, y en mi cerebro ya era la batalla de los 300 con al machete, a de huellos, de todo, páfata. Y de repente viene una persona así tranquilamente y hace lo que no hice yo de guanajón. Toca a la señora por el hombro, le dice, señora, mira, con tremenda ternura, detrás de usted hay un camión. La señora se vira, pone cara de sorprendida, le hace un gesto de, ay, perdón, señor. El señor en su camión, saca la mano y le hace como un gesto, no hay problema, señora. Y sale, se quita la señora, sale el camión, se queda oslo, limpia, linda, sin basura. El tipo del camión se va con su camión precioso. Las señoras siguen mirando sus redes sociales a un lado y solo quedo yo con toda la mentalidad esa de, tú sabes, desde por gusto a ser, ¿cuál es el estrés? ¿Cuál es la historia? Y yo me remito enseguida, tú te remites para Cuba, que en Cuba yo me viajaba, inga, yo todo se metía en el medio. No, tú no me das cuenta, te estoy pitando hace media hora. Y la vieja en Cuba se hubiera virado para tenerlo y le hubiera dicho, Oye tú, viejo cochino, que tienes cuatro guasazas de la cantidad de basura esa que estás recogiendo arriba de la oreja. Sigo aquí porque me da la gana, porque yo, ay, el viejo se pone y se empieza la gente. Oye, pero cabrero, que falta de respeto, ¿no? Pero yo estoy a favor del viejo, porque esa vieja no tenía que estar mirando el celular ahí, que esa guanajancia no se veía muy mayor, porque están mirando TikTok. Y de repente la gente que se pone a favor de la vieja, pero le da la gana. Le da su reverenda gana, porque ella es la que se paga el celular, la que le pone los meis, los giga, los mea. Así que, ¿quién es el viejo ese para decirle que no vea celular? Pero tú no te das cuenta, señora, que él está recogiendo un poco de basura. ¡Qué basura! ¡Qué basura somos todos! Y, señores, toda esta película me pasó a mí por la mente en un promedio de tres minutos en el medio de Oslo. Y de ahí me di cuenta por qué Cuba es un país lleno de basureros y por qué Oslo es un país hermoso. Porque la basura y la limpieza no es más que un reflejo del corazón, la mente y la educación de las personas. ¡No, no, no! Pero espérate un momentico. Esto no se aplica solo a la basura y toda esa historia, no. Eso se aplica a todo. Según sean las personas de un país, es la economía, la producción, la comida, los servicios, la limpieza, la belleza, la arquitectura, todo lo que tú hagas. Es un reflejo de ti, de tus capacidades. Una persona de chocolate, todo lo que haga, va a saber a chocolate. Una persona, huevo culeco, todo lo que haga va a ser, bueno, la peste. Ah, Ceres, si yo me acuerdo, tú te acuerdas, lo vivimos y los que están en Cuba lo están viviendo. Tú sabes que en Cuba el maltrato es por gusto. Por gusto tú vas a resolver un papel, una burocracia. Está la persona en donde te va a resolver la historia con una clase de tronco de cara, de piñazo, que tú le hablan, vamos un poquito enredado y te metes tres mordidas. Y tú ves que todo es una desgana y se trata la gente mal en las tiendas y se trata mal en los lugares y en la guagua y un pisotón y ya te voy a dar una puñalada. Y todo es una clase así de mala vibra. Y repito, de todo este tipo de interacciones, nace el país que tenemos. Porque al final la gente se trata así porque todo el mundo se siente mal. Pero además que es lógico, la gente tiene tremendos perros, tiene tremenda necesidad, chama sin mochilas, sin zapatos, refrigerador, cri, cri. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? La mentira en el noticiero, Humberto López, mira Canel cada día con la nariz más gorda. La gente sale para la calle en yerbao. Sale para la calle en demoniado una tarde, el sobo. Y ojo, espérate un momentico, espérate, porque ya me imagino ya los chanchulleros. Pero en Cuba hay un montón de gente de chocolate, hay un montón de cubanos lindos, talentosos, que pueden sacar adelante el país, pero de aquí a Hong Kong. Lo que pasa es que quienes están al frente del país son la peste. Huevo culé con mezclado con gallina podría, brujería y el cucumí no se despierta los domingos. Esa es la grandísima desgracia de Cuba, que lo peorcito de Cuba, la miaja, es lo que está al frente del país. Pero, esa es la vibra que mantiene el país en la era jurásica. Un país de gente que se está cayendo a mordidas, las 24 horas. Te parecerá una estupidez, una tontería, pero a esa conclusión llegué yo con esta pintona de Robinson Crusoe. Así que, y nada, yo quería compartir esto con ustedes porque me dio gracia. Hubo un proceso constante de desparasitación mental. Desparasitación, bueno, no sé, descolonización. Bueno, tú sabes, vaciar la papelera de reciclaje de moropo para llenarla con cosas lindonas. Así, y nada, quería compartir esto con ustedes aquí, rapidito aquí. Besito y hasta el próximo video. Chao.